Más detalles del programa Turismo para Todos. Ya voy a saludar a Karina y a Máximo para que nos cuenten más sobre este programa. ¿De qué se trata? El programa Turismo para Todos surge en el marco del Sistema Nacional de Turismo Social, del Ministerio de Turismo, y lo que apunta es a la reactivación del sector y a que personas obtengan la posibilidad de viajar. Para eso se lanzó este primer subprograma dedicado a jubilados y pensionistas que tienen un ingreso menor a 30.900 pesos, algo así como 6 BPC, y pueden disfrutar de un descuento del 25% en paquetes dentro del territorio nacional que están en aproximadamente un valor de hasta 7.000 pesos y pueden ir con un acompañante que también recibirá el beneficio. Este programa se desarrolla a través de prestadores del Ministerio de Turismo y en esta oportunidad ANDA, como agencia registrada en el Ministerio, ha presentado una serie de propuestas que estamos promocionando hoy aquí. ¿Por qué decidió ANDA sumarse a este programa? Bueno, cuando participamos de la presentación del programa que el Ministro Tabareviera hizo hace unos meses, la verdad que sentimos que era un programa que calzaba a la perfección con la misión que tiene ANDA. ANDA es una organización que tiene 90 años en el Uruguay, estamos entrando casi en el año 90, a partir del 18 de noviembre. Tenemos 220.000 socios en todo el país y el servicio de turismo ha tenido un foco muy importante en estos últimos años a nivel institucional y fundamentalmente después de la pandemia. Las personas necesitan cada vez más interactuar, generar momentos de recreación y ponemos mucho foco en esa recreación. Desde ese punto de vista, el programa de turismo para todos, para nosotros, como te comentaba hace un momento, calza a la perfección y sentimos que está hecho a la medida de ANDA también. En ese sentido, bueno, nosotros tenemos 49 sucursales en todo el país y hemos tenido un crecimiento a nivel de turismo muy interesante. Estamos en este año, en este ejercicio 2021, que estamos finalizando en 2021, hemos tenido un crecimiento de... Llegamos a 226 actividades en todo el año con más de 10.000 ventas vinculadas al turismo. De las 226 actividades que hemos tenido, nacionales e internacionales, 205 son a nivel nacional. Eso marca el foco que ANDA tiene con lo que es el turismo a nivel nacional. ANDA es una empresa, una organización sin fines de lucro uruguaya y por eso para nosotros el turismo nacional es muy importante. Y es muy importante desde el punto de vista, como te comentaba, de la recreación de las personas. Nosotros tenemos un fuerte foco social, por eso el programa que el Ministerio está realizando para nosotros es espectacular, para nuestros socios y no socios también. Eso es un punto a mencionar que es muy interesante porque nosotros en este momento tenemos 24 excursiones registradas dentro del programa de turismo para todos y bueno, pueden participar socios y no socios. Las personas que ya son socias de ANDA pueden acceder a lo que es la financiación en 12 cuotas, pero quienes no sean socios también pueden concurrir y pueden acceder a los programas de turismo para todos. ¿Dónde se pueden encontrar las ofertas? En la página web del Ministerio, www.mintour.u.uy barra turismo para todos y si no, en la web de ANDA. En la web de ANDA nosotros tenemos www.anda.com.uy Tenemos también, bueno, vía telefónica al 2400714, es el teléfono institucional, pero también tenemos algunas vías para que los socios también nos vayan siguiendo nuestras novedades a través de LinkedIn en ANDA-UI o ANDA oficial en Facebook. También ahí los socios pueden ir viendo las cosas que se van haciendo o en cualquiera de las 49 sucursales que ANDA tiene, los socios se acercan, los no socios también pueden consultar, se les va a asesorar, pero en la página web de ANDA está bien descripto todos los paquetes que tenemos y están destacados aquellos que son de turismo para todos, los van a identificar bien claramente y bueno, invitarlos a que los utilicen.